El pañón que lo tiene la señorita cuesta 250. La señora Marleni que nos está mostrando los pañones, ¿no? Sí, pañones. Coménteme, ¿cómo es la confección o fabricación? Si los pañones primero se hacen la hortida, del hilo la hortida, después se empita, después se tiñe, que son estos en tinte, y después se teje, y después se termina con la monta. ¿Y el tejido que usan ustedes es el de Acallua o es con fábrica? Acallua. Acallua también. ¿Cómo se usa? Hay que probar con la señorita. Cuénteme, ¿cuánto puede costar un pañón de esos que tiene la señorita, por ejemplo? El pañón que lo tiene la señorita cuesta 250. ¿250 soles? Sí, 200. Bueno, sí, es un poco costoso, ¿no? Sí. Pero el trabajo también... Es muy difícil. Es difícil, ¿no? O sea, compensa entonces con el precio. Sí, compensa. Listo, señorita, muchas gracias, ¿ah? De verdad, muchas gracias.